¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video te voy a decir lo que tienes que saber antes de comprar una Roland SPD-CX. Quédate en este video. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un video más para todos ustedes. Anduvimos de gira hambrística como decimos los músicos este fin de semana. Por ahí anduvimos en Oregon. Para toda la gente que nos fue a visitar por allá en Oregon, saludos. También para nuestros amigos por allá de Frenzel Washington. Que también se dieron la cita este fin de semana. Y nos la pasamos a todo dar con toda la gente que fue al club. Por allá el club El Tigre de Frenzel Washington. Muchas gracias por darnos ese bonito recibimiento para el grupo. Y nos la pasamos a todo dar y esperamos volver muy pronto por allá para esas tierras. Así que saludos para toda la raza de Frenzel Washington. Y por supuesto Salem Oregon que también ahí tuvimos el viernes, el viernes pasado. Así es que gracias, gracias por recibirnos y por darnos la oportunidad de trabajar con ustedes. Bueno pues vamos a continuar con los videos, video tutoriales que tenemos aquí en este canal de arreglos de poca M. Preguntas que me mandan. A veces son las mismas preguntas de siempre que los nuevos suscriptores siempre me están pidiendo información. En esta ocasión pues les voy a decir lo que tienen que saber antes de comprar la Roland SPDS-X. No la SPDS-X Pro porque esa recientemente acaba de salir. Y pues no tengo mucha información acerca de esa máquina para decirles qué es lo que tienen que saber. Ya que la tenga aquí en mis manos que esperamos que en diciembre si Dios quiere nos la regale Santa Claus. Vamos a tenerla aquí en el estudio para más que nada hacerle un review y ver cómo funciona esa percusión. Para también hacer tutoriales acerca de esa percusión. Pero en este caso pues les voy a decir acerca de la Roland SPDS-X que muchos de nosotros tenemos. Es una de las percusiones clásicas que han salido al mercado aparte de la Roland SPDS-X que también tiene sus cualidades muy chingonas, muy bonitas. Pero antes de continuar con este video que les tengo los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video. Prendan la campanita, apuchen la campanita para que les notifique cada vez que yo suba video nuevo. Y por supuesto comenten acá abajito lo que gusten y por supuesto yo leeré los comentarios buenos o malos. No importa, ahí los te voy a leer y pues de ahí voy a agarrar lo mejor para hacer los siguientes videos. Bueno pues muchos ya sabemos que la Roland SPDS-X es una máquina como digamos como un controlador. Que cuando la compras de fábrica pues realmente no trae los sonidos que buscamos. Si trae sonidos que se usa usualmente en la música electrónica, para el rap, para hip hop. Trae variación de sonidos, pero en este caso para los sonidos que buscamos nosotros, los que tocamos música cumbia, grupera o de cualquier género. Que mucha gente tiene otro tipo de sonidos que usa por ahí en Centroamérica, Sudamérica. Pues no los trae esos sonidos. O sea en cuanto compras esa máquina pues viene básicamente pues lo básico. Ahora si valga la redundancia. Viene lo básico en sonidos que vienen en la máquina incluidos. Que no son muchos sonidos. Yo pienso que la hacen con la intención de que tú puedas surtir la máquina. Es ponerle todos los sonidos que tú gustas a tu gusto. Le puedes poner sonidos de otras máquinas que te gustan. Por ejemplo puedes traer sonidos de la DDR30, de la PTX8, del Alesis D4. Bueno de los diferentes módulos que tú quieras. Puedes incluirlos en esta máquina. Y traer básicamente pues todos los sonidos que tú quieras de diferentes máquinas. Y realmente pues serían sonidos originales que tú samplíes o que compres por ahí en otras tiendas. Y los puedas incluir en la máquina. Esa es una de las ventajas que tiene esta máquina. Que puedes incluir incluso hasta pistas musicales. Puedes incluir gran cantidad de lo que tú quieras incluirle a la SPDS-X. Básicamente es un controlador donde tú pones tus sonidos y los controlas a tu gusto. Esa es una de las cosas buenas de esta máquina. Otra cosa buena pues básicamente es que tiene cuatro salidas en la parte de atrás. Donde puedes sacar cuatro diferentes sonidos por separado. A la mixer por ejemplo puedes sacar los toms de una salida. Puedes sacar digamos los platillos de otra salida. El kick o el bombo de otra salida. Y la tarola si tú quieres. También de otra salida te da esas cuatro opciones para poder hacer un mix. Y poder controlar los sonidos y ecualizarlos a tu gusto de diferente manera. Entonces esa es otra de las cualidades bonitas. Aparte de que le puedes poner rever. Le puedes poner bueno cualquier efecto que tú quieras ya viene incluido en la máquina. Lo puedes hacer de esa manera. Incluso puedes poner el metrónomo. Puedes cambiar este por ejemplo si quieres escuchar solamente el metrónomo en los audífonos. Y que no se oiga hacia afuera en las bocinas donde estés tocando en vivo. Puedes hacerlo de esa manera. Cambias el Ion Setting ahí en la máquina. Aquí donde puedes controlar esa opción que solamente se oiga el metrónomo en tus oídos. Y para afuera pues solamente salga el sonido. No salga el metrónomo. Solamente tú lo escuchas aquí para ir a tiempo cuando estás tocando con tu grupo. Eso usualmente se hace cuando tienes secuencias grabadas en la máquina. Y le pones un click aparte por separado. Y de esa manera puedes ir también a tiempo con todos los del grupo. Más que nada para que no se salgan del timing o del tiempo de la canción. Ahora una de las desventajas que tiene la máquina es que por ejemplo cuando agregas tus samples. Solamente tienes que ya traerlos listos como tú quieras. Digamos yo en mi caso ecualizo mis samples en mi programa de grabación. Ecualizo en mi programa de editación donde edito todas mis cosas de audio. Los ecualizo en los tomes. Les pongo el reverb que yo quiero. Les pongo la ecualización que yo quiero. Básicamente como me gustaría que sonaran. Entonces de ahí los transporto y ya los pongo en mi máquina. Y de esa manera pues ya nomás los pongo. Los divido en cada cuadro como a mí me gusta el kit. Y de esa manera pues ya suenan a mi gusto. Y pues otra de las formas es que también ponga los sonidos. Este así secos. Sin sonido. Sin efecto. Y puedes agregarles reverb también directamente de la máquina. Esa es otra de las cosas buenas. Ahora una de las cosas malas. Que usualmente cuando tenemos la SP de 30 que podemos. Por ejemplo si tenemos un loop en la SP de 30 le damos velocidad. Cambiamos la velocidad o el pitch de cierto sonido. No pierde calidad más que nada el sonido. Le das la velocidad que tú quieres al loop. Lo bajas de velocidad y suena igual el mismo sonido. El sonido no pierde calidad el sonido. Al igual que también los sonidos que vienen en la máquina SP de 30. Le cambias el pitch. El sonido que se haga más agudo o más grave. No cambia el sonido. No pierde calidad. Y la diferencia pues entre la SP de CX. Que no puedes hacer eso. Hay una opción en la máquina donde sí lo puedes hacer. Pero como te digo. Si tú lo haces de esa manera. El sonido usualmente pierde calidad. No puedes moverle mucho. Porque si no pierde calidad el sonido. En cuanto lo hagas el pitch. Se llama pitch shifter. Que está incluido es un efecto como si fuera un reverb o algo. En la máquina SP de CX. Si tienes un loop programado en la máquina. Lo mueves a la velocidad que tú quieras más rápido. Pero así va a perder calidad. No se va a oír el sonido como viene. Si cuando tú lo transportas de tu librería de sonidos. Va a cambiar el sonido. Es lo mismo cuando bajas el pitch. O subes de tonalidad el sonido. O lo bajas de tonalidad. Va a ser lo mismo. Te va a bajar la calidad del sonido. No te lo va a dejar como tú quieres. Así como lo traes de la librería. Esa es una de las desventajas de la máquina. Pero pues hay más ventajas que desventajas. Creo que esa es una ventaja mínima. Que puedes por ejemplo. Si tienes por ahí tu programa de grabación. O donde editas. Ya sea tus canciones. O donde editas sonidos. Eso lo puedes hacer directamente. En tu programa o software de grabación. Ahí puedes buscar la velocidad que tú quieras. Armar un loop. A la velocidad que tú quieras. Que tú necesites. Y ya lo transportas a tu SPD-CX. Y de esa manera. Pues ya queda programado como tú quieres. Yo sé que hay algunas personas. Pues no lo van a poder hacer. Hay el problema donde puedes. Tener esa dificultad. Para poder hacer un setup. Como tú quisieras. Que darle volumen. Perdón. Darle velocidad. O bajar de velocidad los sonidos. O subir los de tono. O bajar los de tono. Así sería un problema. Eso es algo de lo que tienes que saber. Antes de comprar el SPD-CX. A diferencia pues del SPD-30. Que todos sabemos que puedes hacer esos ajustes. Mas no puedes cargarle samples. Directamente en la máquina. O internamente. Esa es la diferencia de la SPD-CX. Y el SPD-30. Que no puedes cargarle sonidos externos. Puedes usar la SPD-30 como controlador. También disparar sonidos samples. Directamente de un programa. En una laptop. Usas como MIDI. Como quien dice. La percusión SPD-30. Y de esa manera. Puedes sacar también sonidos. Disparados de otro software. O otro programa de gramación. Para que tú puedas. Este. Tener acceso. A esos samples. Y también tienes que saber. Que la SPD-CX. Solamente acepta el formato. De 16 bits. A 44 hertz. Para que. Te lo pueda leer la máquina. De otra manera. Si lo pones en 24 bits. No te lo va a leer la máquina. Ahorita tengo entendido. Que la SPD-CX Pro. La nueva. Creo que si te lo acepta. A 24 bits. Creo que sería una gran diferencia. Para cargar samples. En esa máquina. Pero pues. Como les digo. No la tengo esa máquina. Hay que. Tenerla aquí en mis manos. Para. Para tener un poquito más de sabiduría. Tener un poquito más de. Conocimiento sobre esa máquina. Y poder este. Hacer tutoriales. Para todos ustedes. Y pues. Básicamente es eso. Lo que les quería platicar. De la SPD-CX. Que usualmente. Los nuevos suscriptores. Me preguntan. Y yo sé que muchos de ustedes. Ya saben este. Este proceso. Y pues aquí dejo este video. Para todos ellos. Esperando. Y les sirva de. De alguna manera. Antes de comprar esa. Esa máquina. O si van a comprar la SPD-CX Pro. Pues ahorita. No tengo información acerca de esa máquina. Así es que. De todos modos. Gracias por mirar el video. Como siempre les digo. Este. Sigan mis redes sociales. Sefren Dragón. Salazar en Tik Tok. Arreglos de Poca M. En Facebook. Arreglos de Poca M. En Instagram. Y por supuesto. Suscríbanse aquí en mi canal. Para seguir creciendo. Y tener más. Este. Que nos recomiende más. El algoritmo de YouTube. Así es que. Gracias por mirar este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Bye.